Anteriormente en el 6 Huerta del Carmen participa en el reto TECH Por esto sería una gran oportunidad poder participar en el TECH para seguir preparándonos para el hoy y para el mañana ¿Y ahora? ¡Buenos días chicos! ¿Sabéis? Hemos sido seleccionados para participar en el reto TECH ¡Bien! ¡Bravo! También tenemos una impresora 3D Ahora hay que hacer un proyecto utilizando la impresora 3D y los componentes del KIDS Por eso vamos a hacer una lluvia de ideas ¿Qué proyecto os gustaría hacer? Un minasario Un parque de atracciones Una trámbola Un escorpión La idea es hacer algo que nos sirva para el colegio o para el barrio En resumen Algo que nos sirva para la vida diaria Un robot que no sabe dónde eres No chicos Tiene que ser algo especial Algo que nos sirva para nuestro día a día ¿Por qué no hacemos un colgante que nos mira a la temperatura del cuerpo y cuando alguien se acerca a nosotros? ¿Qué gran idea? ¿Qué gran idea? ¿Ya tenemos nuestro proyecto? ¿Qué gran idea han tenido estos chicos? Ya me estoy imaginando el anuncio La tienda del huerta ¿Está cansado de que la gente no respete la distancia de seguridad cuando va por la calle? ¿En la oficina? ¿En el cole? ¿En el patio? Soy David Fernández Y hoy vengo a presentarles el colgante COVID Sí, un colgante de acción rápida y eficaz Que hará que la gente no se le pegue a usted como una lapa Y lo mejor, ¿saben qué? Es un colgante que cumple con las tres Bs Bueno, bonito y barato Colgante COVID está dotado con un sensor Que rápidamente le avisará si alguien se acerca más de la cuenta Sonará una agradable melodía Que hará que el que la oiga se marche rápido de allí Colgante COVID se activa nada más alguien se acerca a usted Es con un diseño innovador Y posee varias melodías que puede elegir a su gusto Ah, también no podemos olvidar el diseño Puede elegir entre varios diseños Con colgante COVID no tendrá la necesidad de medir la distancia de seguridad entre iguales Ya que si se acerca demasiado Colgante COVID Pi, 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 pi ¡Le avisará! Colgante COVID para la cola del supermercado Colgante COVID para ir al teatro Colgante COVID para ir al cole Colgante COVID en el patio Colgante COVID No te olvides del colgante COVID Si usted es de esos de Si no lo veo, no lo creo Fíjese bien, fíjese No lo dude más Coja el teléfono y Reserve ya su colgante COVID No lo deje escapar Seguro que no se arrepentirá ¡Ah! Se me olvidaba Aún hay más Con la compra del colgante COVID Reciba de regalo el Cinturón Para poder llevarlo cómodamente Allí donde quiera ¡Adiós! ¡Un saludo! Desde que tengo puesto mi Cese Soy una persona muy feliz Cese me cambió la vida Con Cese ya no tengo que preocuparme Si una persona se acerca a mí o no Cuando voy en el autobús me siento seguro Porque en el momento que alguien se me acerca La placa suena y la persona se aparta El otro día estaba en la cola del supermercado Y una señora se acercó mucho a mí La placa sonó y la señora le decidió ¡Lo conseguí! ¡Mira! ¡Y Dios mira! ¡Qué bien! ¡Lo conseguimos! Opino que la robótica es el futuro de la sociedad Hemos visto que la robótica tiene un gran impacto social Creo que en estos meses hemos avanzado muchísimo con el alumnado Hemos abierto sus mentes para que sigan desarrollando estas habilidades Para su futuro laboral y profesional Y quién sabe si como futuros profesionales en este campo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!